¿Qué tal? Un abrazo cordial, gracias por estar con nosotros. Aquí está parte de las informaciones que les estaremos presentando en este video informativo. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Con las miradas puestas desde Occidente y todos los titulares de los medios, Putin llegó a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudita, pese a la orden de captura emitida por parte de la CPI en su contra por la ocupación de Rusia en Ucrania. A día de hoy, nuestras relaciones bilaterales, gracias a su postura, han alcanzado un nivel alto que no tiene precedentes. Sin duda, Emiratos Árabes Unidos es el principal socio comercial de Rusia en el mundo árabe. Rusia confirma que no existe la posibilidad de levantar el veto al diésel para Europa en la temporada del invierno. El ministro de Energía de Arabia Saudita echa indirectazo a Occidente por el tema del abandono de los combustibles fósiles que trae la Agenda 2030. Sanciones occidentales no pudieron destruir la economía rusa, dijo el ministro de la Energía del país, Strabo. Si el Congreso no actúa a finales de año, nos quedaremos sin recursos para entregar más armas y equipos a Ucrania. Para alquilar Balcón, tremendo escándalo desatado en el Congreso del Norte por el debate de aprobación de las ayudas financieras para Ucrania. Está en juego un paquete excepcional de más de 100 mil millones de dólares que el presidente demócrata Joe Biden lleva pidiendo desde octubre, pero el Capitolio lo está bloqueando. La causa es la disensión entre los partidos políticos. El Congreso, de mayoría republicana, aún no ha votado el presupuesto anual, esencial para un buen funcionamiento del Congreso Federal. Zelensky decidió cancelar a último minuto su participación en el encuentro. ¿Es alguna manera de actuar? ¿Estás son nuestras tierras, nuestra gente? ¿Hay alguna alternativa? No. Atrás quedan nueve años y 561 días de guerra. Delante tenemos la victoria. ¿Puede ser de otra manera? ¿Es que hay alguna otra alternativa? No. Asesor presidencial de Ucrania dice que se puede ver en peligro la contraofensiva y llevar a una derrota a Ucrania contra Rusia sin la ayuda de los Estados Unidos. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ejército de Israel continúa las acciones en la franja de Gaza. A mí que las FDI amplían sus operaciones para desmantelar a Hamas en Gaza, no hemos perdido de vista ni por un momento nuestra misión crítica de rescatar a nuestros rehenes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traerlos a casa. FDI arremete contra el ejército libanés. En las últimas horas se conoce que Israel derriba misil balístico OT sobre el Mar Rojo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que en caso de llegar a un nuevo periodo presidencial en 2024, solo actuaría como dictador el primer día. El gobierno venezolano anunció el martes que otorgará licencias de explotación petrolera en la región de Esequibo que disputa con Guyana. Y se le dé, en la ley especial propongo, tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. Tres meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Hay declaraciones en respuesta por parte del gobierno de Guyana con respecto a lo que ha dicho el presidente de Venezuela, a lo que realizará en los próximos meses allí en Esequibo. Las medidas anunciadas son un flagrante desacato a la orden dada por la Corte Internacional de Justicia el 4 de diciembre de 2023. Guyana lo considera una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio. Esto y mucho más les estaremos presentando para el video informativo de hoy. Muchas gracias por su audiencia y por su tiempo con nosotros y el apoyo. Aquí está el contexto de las noticias en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Una de las noticias que centra la atención en el día de hoy es la visita que ha realizado el presidente de la Federación a Tierras Árabes. Hoy miércoles, señoras y señores, ustedes pueden ver algunas imágenes de los casas Su-35 de la Federación de Rusia escoltando el avión presidencial que iba rumbo a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudí. Fueron cuatro casas Su-35 que acompañaban en todo momento el avión presidencial en su recorrido que hizo Putin hace pocas horas. A pesar de las sanciones impuestas por Occidente y la orden de captura que tiene por parte de la Corte Penal Internacional del Tribunal de La Haya, Putin decidió emprender este viaje que muchos expertos y opinólogos dicen es un desafío para Occidente. Los casas llevaban armamento regular de varias clases, señaló el portavoz del Kremlin, Limit Peskov, agregando que para la escolta se obtuvieron los permisos especiales de sobrevuelo de los países por cuyo espacio aéreo pasó el avión presidencial, diciendo pues desde el Kremlin que estaban agradecidos con todos los estados que, bueno, sumaron el apoyo para esta cooperación. Dijo el vocero también que indicó que los cuatro casas escoltarían el avión del presidente en su vuelo a Arabia Saudita y luego de regreso a Moscú, a la capital rusa. El mandatario de la federación llegó en su visita de trabajo a Abu Dhabi, donde estuvo reunido con el presidente Emirati, Mohamed Bin al-Sayed, y dicen en los diarios El Davos que para los expertos este viaje está haciendo el mandatario ruso. Es para evitar que Rusia sea aislada en esos esfuerzos que hacen desde hace mucho rato desde Occidente, pero que hasta ahora literalmente han fracasado en tratar de causar los máximos daños a la economía rusa desde que se inició el conflicto con Ucrania. Es una de las primeras visitas que ha realizado el presidente de Siberia. Uno de los tantos temas que fue abordado, aparte de los temas de la cooperación que tuvo lugar, la guerra entre Israel y Amas, en primera instancia Vladimir Putin visitó a Arabia Saudita y en su primera visita hubo bandera rusa en el cielo y un recorrido desde el aeropuerto hasta donde es el palacio presidencial allí en Abu Dhabi, con el jeque Mohamed Bin al-Sayed, donde hubo saludos de bienvenida entre las partes. Los invito a que escuchen en primer lugar lo que dijo el presidente ruso allí en Abu Dhabi. A día de hoy, nuestras relaciones bilaterales, gracias a su postura, han alcanzado un nivel alto que no tiene precedentes. Sin duda, Emiratos Árabes Unidos es el principal socio comercial de Rusia en el mundo árabe. El presidente de Emiratos Árabes Unidos así dejó en sus declaraciones respecto a la visita de Vladimir Putin. Les saludo, mi querido amigo Vladimir Putin en los Emiratos Árabes Unidos. Feliz de verle de nuevo. Quería destacar que aprecio mucho vuestro rol personal y es un rol efectivo en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Por supuesto que dentro de los temas que estuvo tratando Vladimir Putin en Dubai está el petróleo, la economía, el conflicto entre Israel y Amas, la guerra en Ucrania, por supuesto, así como el tema del fortalecimiento de los BRICS, pues ambas naciones están a la espera de definir su ingreso al grupo económico que lidera Rusia y China. Pues si miramos en ambos lados, se tratan de los dos principales exportadores de petróleo para Rusia, así como la cooperación en el marco de la OPEP. Ámbito energético que es primordial, según lo que ha dicho el portador del presidente ruso Dmitry Peskov. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la hora que estamos también grabando este video, también había llegado este miércoles a la capital de Arabia Saudí, Riyadh, en su visita de trabajo. A propósito del diésel, hubo revuelo porque en algunos medios recibieron la posibilidad de que se levantara el veto para la exportación del diésel a Europa y en las últimas horas se ha pronunciado el ministro de Energía de Rusia, donde dejó claro que se descarta esa posibilidad de exportar el diésel para el invierno en Europa y asegura que eso no está en la agenda del gobierno de Vladimir Putin, lo que aleja esa posibilidad que estaba en el mercado hace pocas horas. De otro lado, nos llama la atención en las últimas horas lo que ha dicho el ministro de la Energía de Arabia Saudita antes de lo que hubiera sido la llegada del presidente Putin a ese país, hoy 6 de diciembre, Abdulaziz Bin Salman dijo lo siguiente, literalmente echando puya a Occidente y quienes quieren cambiar el uso de los combustibles fósiles para el 2030. El funcionario árabe ha dicho que no aceptarán los objetivos de abandonar el petróleo y le ha dicho a quienes insisten en ello que los prueben por sí mismos en referencia a la transición de energías renovables o a la Agenda 2030 y en su opinión dice que este proceso debería ser gradual y que no puede afectar ni debe de afectar las economías de los principales productores del crudo en el mundo. La fuerza rusa destruyeron puestos de mando de dos brigadas del ejército ucraniano. Durante el último día, la operación militar especial en Ucrania informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Las fuerzas rusas rechazaron cinco ataques del ejército ucraniano en el área de Kupyansk. Durante el último día, informó el ministerio. Según la cartera, las pérdidas de las líneas adversarias ascendieron a 140. También un tanque, tres vehículos de combate, dos vehículos de motor y un obús M119 de fabricación norteamericana, precisó el ministerio. La fuerza rusa repelieron un ataque del ejército ucraniano en Krasniliman, destruyendo aproximadamente 200 tropas y 10 equipos. Durante el último día, informó la cartera castrense. Asimismo, se habla que en la zona del bosque de Servebriyansk, las fuerzas rusas infringieron daños a las tropas y al equipo militar ucraniano reunidos. Las pérdidas del enemigo en la dirección de Krasniliman durante las últimas horas ascendieron a 290 efectivos, dos vehículos de combate, 5 vehículos de motor, un sistema de artillería autopropulsada M109 Paladín de fabricación norteamericana y dos cañones de artillería autopropulsado Dana de fabricación checa, precisó el ministerio. Asimismo, se habla que el ejército registró daños a la mano de obra y al equipo militar ucraniano en el área de Donetsk, eliminando aproximadamente a 300 tropas enemigas durante el último día, informó el ministerio. Las fuerzas rusas destruyeron dos vehículos blindados ucranianos, seis vehículos de motor, dos cañones de artillería, otro propulsado scrap de fabricación polaca, dos sistemas de artillería M777 estadounidense y un sistema de artillería motorizada Govsdivka, precisó el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano en el sur de Donetsk en las últimas 24 horas ascienden a 165, tres tanques, dos vehículos de combate de infantería, tres vehículos de motor, dos obuses FH-70 de fabricación británica, un sistema de artillería autopropulsada Kraft de fabricación polaca, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, dos sistemas de artillería motorizada Govsdivka y un lanzacohetes múltiple Grad, precisó el ministerio en las últimas horas. Kiev, según este informe, pierde hasta 80 unidades en la zona de Gerson durante el último día. Las fuerzas rusas atacaron unidades del ejército ucraniano en el área de Gerson, eliminando aproximadamente a mano de obra que suma a 80 y destruyendo cañones de artillería de fabricación estadounidense durante el último día, informó el ministerio. En Gerson, unidades de tropas rusas lanzaron fuego a artillería y ataques aéreos al ejército ucraniano en las zonas cercanas de los asentamientos de Kankarovka, Veslokloye y Gavrilovka en la región de Gerson, según lo que está diciendo el ministerio de la defensa de Rusia. Asimismo, desde las fuerzas aéreos espaciales de Rusia dicen que las defensas rusas derribaron un avión de ataque ucraniano Su-25 y un avión de combate MiG-29 durante el último día, es lo que está informando el ministerio de la defensa de Rusia. Durante las últimas 24 horas, aviones operativos tácticos y militares, vehículos aéreos no tripulados, tropas de misiles y artillería de agrupaciones de fuerzas rusas también causaron daños a los efectivos y equipos militares ucranianos en 113 zonas. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 549 aviones de combate ucranianos, 257 helicópteros, 9.541 vehículos aéreos no tripulados, 442 sistemas de misiles tierra-aire, 13.840 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.188 lanzacohetes múltiples, 7.253 cañones de artillería y morteros de campaña, 15.986 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, informó el ministerio. Bueno, habló en las últimas horas el ministro de Energía ruso, ha dicho a Occidente que han introducido más de una docena de paquetes de sanciones antirrusas, pero no pudieron destruir la economía rusa. Acepta que hubo dificultades, pero que estas mismas dificultades fueron superadas. Fue lo que dijo el miércoles el primer ministro ruso, Mikhail Mitsuchin. Habíamos dicho que era el ministro de Energía, pero bueno, vamos aclarando. Fue el primer ministro ruso quien ha dado estas declaraciones. Las sanciones impuestas por el Occidente colectivo no provocaron el colapso de nuestra economía como esperaban. Por supuesto que hubo dificultades notables principalmente en el segundo trimestre del 2022, pero desde entonces hemos visto una recuperación segura en muchos sectores. Se ha superado el nivel de principios del año pasado y en su mayor parte hemos superado las dificultades, afirmó. Al mismo tiempo señaló que para la Unión Europea, según las previsiones de la Comisión, se espera que este año el crecimiento del PIB sea del 0,6%, casi cinco veces menos que en Rusia y en Alemania, Irlanda, Austria, la República Checa, Hungría, Suecia y los países bálticos. Las cifras son completamente negativas. Ojo a lo que está diciendo el diario occidental Blomberg respecto a la visita de Putin a Oriente Medio. Nos llama la atención. Dice el diario que la visita de Putin demuestra la creciente confianza de Putin para viajar fuera de Rusia, pese a los esfuerzos de Estados Unidos y Occidente de aislar a Rusia del mundo. Hace pocas horas fue reportado por los medios internacionales una fuerte discusión en el centro del Congreso de los Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pues todo el rollo es porque el ala republicana se opuso totalmente a la ayuda que le presta la nación norteamericana para Ucrania. Todo el debate originó que varios republicanos dejaran o abandonaran la sala en forma de protesta y se ha reportado que en ese mismo lapso los congresistas reportaron que impusieron condiciones al presidente Joe Biden. Según hemos establecido bajo las fuentes internacionales, dependerá de la limitación de la frontera con México y que haya un plan de acción. Claro, en Ucrania se sabe que Seneschi canceló su intervención a último minuto con los heladores a puerta cerrada. Tal parece, las cosas se complican más para Ucrania en el Congreso de Estados Unidos porque de seguir las cosas así se podría llegar a la negación de otro paquete de ayuda militar de Estados Unidos para KIF. El presidente de Norteamérica calificó todo este panorama en el Congreso por falta de consenso en el Senado como toda una locura. En esa misma línea, el jefe del gabinete ucraniano de Volodymyr Seneschi ha dicho este martes que el aplazamiento de la ayuda de Estados Unidos a KIF puede crear un grave peligro de que Ucrania pierda la guerra con Rusia. Andriy Jermark le ha dicho a un grupo de expertos, específicamente al Instituto de la Paz de los Estados Unidos, que va a ser difícil mantenerse en las mismas posiciones y que la gente pueda sobrellevar sus acciones en el terreno sin este apoyo financiero y militar. Con esto hay que decir que recientemente el presidente de Ucrania, Volodymyr Seneschi, ha hablado en las últimas horas y se ha referido respecto a la falta de apoyo para la aprobación de los paquetes de ayuda desde Occidente. Eran las palabras del presidente Seneschi en las últimas horas que, para los expertos, refleja la falta de apoyo de sus aliados para continuar la lucha contra los rusos. Seneschi se ha dirigido a su país en medio de la celebración del Día de los Caídos en Ucrania y sigue recorriendo varios puestos de primera línea animando a su ejército en medio de una contraofensiva que está estancada y espera su participación en la reunión del G7 este día miércoles para seguir recabando los apoyos de los aliados. Nos vamos a ir para Israel, allí se sabe que el ejército FNI continúa bombardeando y lanzando ataques sobre la Franja de Ogaza. Según su versión, en las últimas 24 horas han arremetido contra unos 250 objetivos de amas y las tropas están rodeando la ciudad de Kanyunis en el sur del enclave, sobre el terreno. Los ataques israelíes siguen eliminando a civiles y nadie se ve a salvo. Hasta el momento se conoce que más de 16.000 personas han fallecido en la Franja de Gaza y unas 7.000 se encuentran bajo los escombros desde que ha empezado el conflicto hace más de dos meses. Según lo que dice el Ministerio de Sanidad de Gaza, entre los fallecidos hay más de 7.000 niños y cerca de 5.000 mujeres. Anunciaron también este miércoles que el hospital de Kamal Atwan, el último que prestaba el servicio en el norte de la Franja de Gaza, ha dejado de funcionar debido a la falta de combustible y enfrenta una situación crítica. Entre los objetivos atacados en las últimas horas por Israel, según un portavoz militar, se incluyen lanzadores de cohetes, infraestructuras y objetivos de Hamas y de la yihad islámica. El ejército israelí dice además que la Cruz Roja debe tener acceso a los rehenes que permanecen en Gaza. A mí que la CFD y amplían sus operaciones para desmantelar a Hamas en Gaza, no hemos perdido de vista ni por un momento nuestra misión crítica de rescatar a nuestros rehenes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traerlos a casa. Mientras tanto, Israel sigue sin dar respuesta a la petición de la Organización de las Naciones Unidas para que autorice el despliegue de observadores de los derechos humanos en Gaza. Se sabe que el ejército de Israel arremetió accidentalmente al ejército libanés en las últimas horas. Según había Punto Pro, las fuerzas de defensa de Israel han admitido en un reciente ataque que posiblemente hirieron a varios miembros de las fuerzas armadas libanesas. La declaración oficial de la CFDI destaca que el ejército libanés no era el objetivo del ataque. El mensaje dice que la CFDI lamentan el incidente y están llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias de la situación. Esta es la primera vez que se reportan caídos de personal militar libanés desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y posteriores operaciones militares israelíes a pesar de las actividades activas del grupo Isbola en el Líbano. Las fuerzas armadas de este país no participan en el conflicto actual. Las FDI han dicho que sus acciones tendrían como objetivo eliminar a una amenaza inminente detectada en un área conocida por ser un sitio de lanzamientos y un puesto de observación del Hezbollah cerca de Al-Awadi. Israel en las últimas horas ha derribado un misil balístico UTI sobre el Mar Rojo. La información de los diarios internacionales dice que hace pocas horas el sistema de defensa antimisiles israelí habría interceptado con éxito un misil tierra sobre el Mar Rojo informó el servicio de prensa del Departamento Militar Israelí. El misil fue lanzado desde el sur y apuntaba hacia Israel pero no alcanzó la frontera estatal gracias a la rápida respuesta del sistema estrela. En la ciudad de Elad situada en la costa del Mar Rojo se activaron las sirenas de alarma. Posteriormente el misil tierra-tierra fue detectado e interceptado sobre el mar evitando así posibles víctimas y destrucción entre la población civil. El ejército de Israel aún no ha aclarado quién está detrás del lanzamiento del misil pero se señala que fue disparado desde Yemen según datos preliminares pertenecería a los UTIES. La interceptación del misil pone de relieve la preparación y la superioridad tecnológica del sistema de defensa antimisiles de Israel dicen los expertos. El expresidente estadounidense Donald Trump puso en revuelo a todas las redes sociales y también a especular a los medios occidentales luego de sus declaraciones. ¿A qué me refiero? Declaró Trump el martes que en caso de llegar a un nuevo periodo en la presidencia en el 2024 sólo actuaría como dictador el primer día para perforar 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 y cerrar las fronteras. La declaración se produjo en una entrevista al canal Fox News. Escuchen bien qué fue lo que dijo Donald Trump y cuando le fue preguntado por Sanity le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie preguntó el periodista sin Hanity de Fox excepto el primer día fue lo que respondió Trump poco después el magnate comentó irónicamente la pregunta del presentador amo a este tipo expresó refiriéndose a Hanity él dice no vas a ser un dictador ¿verdad? le dije no, no excepto el primer día vamos a cerrar la frontera y perforar 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 después de eso ya no seré un dictador agregó Hanity le preguntó al político republicano sobre si tenía planes como lo mencionaban algunos medios de abusar del poder de saltarse la ley utilizar al gobierno para perseguir a la gente a lo que Trump respondió únicamente quiere decir como lo están utilizando ahora mismo en aparente referencia a lo que están haciendo los demócratas allí en el salón además el empresario puso en duda la capacidad del presidente de Estados Unidos Joe Biden de participar en las próximas elecciones dado su deterioro cognitivo no creo que lo logre fue lo que manifestó Trump tras la entrevista la directora de campaña de Biden Julie Chávez Rodríguez indicó y criticó al exmandatario Donald Trump nos ha estado diciendo exactamente que hará si es reelegido esta noche que será un dictador desde el primer día declaró añadiendo que los estadounidenses deberían de creerle al mismo tiempo Biden advirtió el martes que Trump representa un riesgo para Estados Unidos ya que busca destruir las instituciones democráticas y asimismo indicó Biden que participará en los comicios del 2024 para no dejar que gane su predecesor el favorito de las primarias republicanas ha hablado sobre perseguir a sus rivales a los que se refiere como alemanes y ha prometido tomar represalias y gana un segundo mandato por unos procesos judiciales en su contra que afirma tiene motivaciones políticas Trump mantiene su dominio en las primarias republicanas y el presidente Joe Biden ha ido incrementando sus propias advertencias al afirmar que Trump está decidido a destruir la democracia estadounidense está buena esta novela y estaremos muy pendientes de toda esta información el gobierno venezolano anunció en martes que otorgará licencias de explotación petrolera en la región del Ezequivo que disputa con Guyana Georgetown autorizado a operar a seis petroleras extranjeras y locales en el territorio sin que se conozcan detalles de manera inmediata para que procedan a crear la división para proceder a conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas y minas en todo el área de la Guyana Ezequivo esta licencia formaría parte de la serie de anuncios que ha hecho Maduro tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que preguntó a la población si su gobierno debe de seguir el litigio sobre el Ezequivo de más del 95% de los votos que fueron a favor y se le dé una ley especial según Maduro proponiendo tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar y se le dé en la ley especial propongo tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar tres meses y estamos abiertos a conversar por las buenas todo por las malas nada el Ezequivo el Ezequivo es una región de 160 mil kilómetros rica en petróleo y minerales que actualmente es administrada por Guyana la disputa que data desde hace más de un siglo se reavivó después de que la estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en la zona Caracas apela al acuerdo de Ginebra firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales Guyana defiende este acuerdo y pide que sea por la Corte Internacional de Justicia máximo tribunal de las Naciones Unidas cuya jurisdicción desconoce Caracas Guyana ha dicho que es una amignaza directa así calificó el presidente de Guyana Irfanal las declaraciones de su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro quien ordenó a la petrolera estatal PDVSA entregar licencias para la exportación de recursos en el Ezequivo una zona en disputa actualmente administrada por Georgetown las medidas anunciadas son un flagrante desacato a la orden dada por la Corte Internacional de Justicia el 4 de diciembre de 2023 Guyana lo considera una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio las medidas anunciadas son un flagrante desacato a la orden dada por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023 Guyana lo considera una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio es todo por ahora muchas gracias por su audiencia y los invitamos a seguir en contacto con nosotros al diario con toda la información que les traemos a todos ustedes aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora si creen que tiene relevancia pulgarcito arriba y nos deja su comentario nos ayuda para darle cobertura al video yo los bendiga un abrazo para todos a todos y noticias